Música Buenas amigos, otra vez en Malabares de mi tierra El canal del arte malabar Hoy veremos como disociar de perfil un valor numero 5 sobre tu tabla También tendremos algunos tips para que puedas controlar el valor Y puedas hacer dominadas o jueguitos Y empezaremos a elevar el balón a la pelota Para luego poder combinarlos con otros trucos Ya todo dicho, vamos con ese tutorial Música Para empezar, lo primero que debo hacer es sacar bien el truco sobre el suelo Entonces pondremos la tabla sobre el suelo y nos subiremos sobre ella Estilo perfil, con los pies bien centrados Esto nos dará un registro de la zona donde debo ejercitar En este momento vamos a elegir con que pie vamos a hacer equilibrio Y con cual practicaremos con el balón Bueno, tenemos dos formas de hacerlo Uno es colocando el balón directamente sobre el pie Y la otra forma es lanzándola y atrapándola con el empeine La última es la que recomiendo para que nos abra paso a otros trucos Practicaremos sobre el suelo hasta sentir que está totalmente dominada la técnica Y ahora si, usamos la tabla con el cilindro Sobre el cilindro, cuando tengamos la técnica dominada Trabajaremos altura de menor a mayor Subiremos las piernas sin dejar caer el balón También trata de combinarlo con tus juguetes Este es un ejercicio muy práctico cuando se tiene la técnica anterior controlada Se trata de lanzar el balón de la mano al pie Y devolverla con el pie a la mano Te ayudará a tener una buena relación con el balón y la tabla Practicar hasta controlar el ejercicio En esta ocasión combinaremos el equilibrio con las dominadas Ante todo, es muy importante tener las dominadas muy bien controladas antes de subir a la tabla También es muy importante haber logrado bien los otros ejercicios para poder hacerlo con mayor facilidad Empezaremos estilo de perfil Y la lanzaremos al pie Pero en esta ocasión, en vez de recibirla, golpearemos el balón o la pelota Y comenzaremos a tratar de encontrar el punto en el pie de equilibrio Y no dejar caer el balón Acá tenemos una breve explicación de cómo poder subirte a tu tabla y jugar con un balón Si te gustó dale like y compartí Acá abajo MDT Malabares de mi tierra Suscribite Pulsás y listo Pulsos ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!